Qué importante es, por lo menos para nosotros, por supuesto, y para mucha gente también, enterarnos y saber que la administración que conduce la señora María Emilia Patiño está también ligada con diferentes manifestaciones de la cultura de nuestra ciudad. Esto viene a cuento porque hace escasos días se hizo la presentación de un libro titulado Nunca entendí nada, a cargo de Domingo Barilaro, un hombre que está muy relacionado con la administración y eso nos lo va a explicar ahora María Emilia. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Javier. Sí, efectivamente, Domingo Barilaro, Toti, como es conocido en Mar del Plata, es el arquitecto que trabaja para la administración. La verdad que tuvimos el honor de estar presentes en la presentación de su libro, cuyo título es muy singular, Nunca entendí nada, yo creo que nos abarca a unos cuantos ese título, porque la verdad que en la vertiginosidad de estos tiempos a veces uno se plantea realmente que hay cosas que hay cosas que no se entienden. Así que bueno, fue muy interesante, se hizo en el centro COVA, del Colegio de Arquitectos, estaba lleno, realmente había mucha gente, fue muy emotivo. Es un libro sobre su vida, dividido en capítulos sobre diferentes etapas de su vida, pero realmente fue muy interesante y para nosotros, como digo, es un honor y es un placer para tenerlo como profesional. Nosotros lo tenemos en una especie de órgano consultor para cosas puntuales. ¿Mucho tiempo, Emilia? Mirá, Toti ya hace fácil ocho años que trabaja con nosotros, porque él estuvo en Barcelona y cuando volvió de Barcelona, se volvió a contactar con gente prácticamente de acá, fue docente de la facultad. Y en una situación fortuita nos encontramos y bueno, yo lo conocía porque él era tasador del Banco Provincia, yo trabajaba en el Banco Provincia y cuando nos encontramos me dijo la posibilidad de trabajar con la administración y a mí me pareció fantástico. Así que, bueno, nada, eso, me pareció interesante utilizar tu espacio para agradecer que nos invitó, para difundir su libro, que va a estar también a disposición acá en la administración, y para también, para abrir un poco este tema de lo que significa la administración, ¿no?, de propiedad horizontal. Nosotros tenemos un perfil humanístico, o sea, tenemos una mirada bastante particular de cómo elaborar y cómo elaborar los conflictos y resolver los conflictos de una comunidad tan compleja como es la propiedad horizontal. Comunidad con la cual hay que estar relacionado desde distintos puntos de vista, distintos aspectos. ¿Cómo se da, en este caso, con la presentación del libro? ¿O, digamos, vinculados con profesionales de reconocimiento a nivel Mar del Plata, regional también? ¿Esa es la mejor manera de trabajarlo, o no? Sí, ninguna duda que la propiedad horizontal, por lo menos desde nuestra perspectiva, de hecho, la contadora, por ejemplo, es psicóloga social, después tenemos a la abogada, que también tiene un sesgo muy humanístico, y las personas administrativas también, tanto que, bueno, que han estudiado literatura, también están estudiando, son personas que se van capacitando todo el tiempo. Y eso es un poco el perfil que le queremos dar y que le damos a la administración. ¿Desde el principio mismo, en su formación? Desde el origen, desde su génesis, a vida cuenta que yo soy profesor en historia. Me ganó de mano, iba a decir eso. Entonces, tengo una mirada humanística, y eso hace que uno tenga una perspectiva bastante particular, como para analizar las cosas en una integridad y en una complejidad mucho más interesante que los meros números. Yo recién le estaba comentando a la señora María Emilia Patiño que hace unos días pensaba que venía con ganas de hacer una recorrida por todos estos años de tantísimo trabajo y tratar con tanta gente, porque claro, están administrando una cantidad inmensa de edificios que ya mismo lo vamos a recordar. Y todo esto que ha venido pasando, ¿no, Emilia? Sí, digamos, yo empecé administrando en 1989, así que se pueden imaginar la cantidad de cosas que han pasado de 1989 hasta el día de la fecha. Más de tres décadas, nada menos. Nada menos. Y han pasado edificios que han pasado por acá y se han ido y hemos tomado y hemos renunciado. Es decir, nada es tan sencillo, pero sí, cada uno de ellos ha dejado un surco, una huella, una estela de experiencia que ha servido para forjar lo que hoy es la administración. Desde lo negativo, ¿no? Lo negativo y lo positivo, todo sirve, todo ayuda. Totalmente, totalmente. Lo negativo, para no volver a cometer los errores que hemos cometido, que como todas las personas hemos cometido errores. Y lo positivo es cuando realmente uno se encuentra en la calle con alguien o nos recomiendan. Eso es lo mejor, el boca en boca. Eso es mucho por recomendación, mucho por recomendación. Nosotros, si bien estamos con ustedes hace bastantes años, en realidad apostamos, y se ve mucho el programa, pero apostamos a la recomendación. Perdón, Emilia, deslíguese de toda humildad y toda modestia. ¿Por qué a ustedes lo recomiendan? Con sinceridad. Yo creo que básicamente porque somos un equipo de personas honestas, prolijas en ese sentido. Y ahí me quedo. No quiero seguir, digamos, elogiando más porque, ya digo, nos pasan cosas como cualquier administración, pero si hay un sesgo, digamos, que nos caracteriza es la honestidad. Y la honestidad es transparencia. Y la transparencia está, digamos, en el tema de la documentación, en la posibilidad, es decir, no tengo ningún juicio desde hace tantos años. En estos tiempos se cotiza nada, como me gusta decir a mí. Sí, miren que la gente busca, busca para hacer juicios y sacar plata de todos lados. En algunos casos hemos sacado problemas realmente complejos, realmente complejos. Que después la gente se va olvidando de lo que se va solucionando, pero sí vamos adquiriendo experiencia al nivel. Es decir, realmente nosotros tuviéramos una charla larga, larga, podríamos tener de cada uno de los ítems, podemos tener ejemplos que son muy interesantes. Y a ver eso, con respecto a eso, nosotros es probable que presentamos un proyecto en el Consejo de Ciencias Económicas, donde vamos a dar nuevamente charlas, porque previo a la pandemia hemos dado charlas con diferentes áreas, a veces con la contadora, a veces con el arquitecto, a veces con la abogada, a veces todo junto, que tuvimos la satisfacción que hace poquito tuvimos unas charlas en la UCIP con respecto a la forma en que se va a nomenclar ahora a los administradores. Y mucha gente se acercó y nos decía, no, yo recuerdo las charlas de ustedes, que son tan dinámicas, la verdad que me gustaron mucho. Y eso nos motivó como para poder presentar un proyecto y la posibilidad de dar nuevas charlas. En general, todos somos personas que nos gusta la didáctica y enseñar, porque a mí me parece que el punto acá es transmitir, enseñar y no quedarnos ensimismados, digamos, encapsulados en lo nuestro, sino que también al abrirlo, al hablar con la gente, también nosotros abrimos las dificultades que se tienen cuando se administran. No somos omnipotentes, sino que ahí nos presentamos, o sea, a veces hay gente que piensa que uno es un dios y puede solucionar absolutamente todo. Y la verdad que no es así. Bueno, cuando se habla de enseñar, ahí aflora la docente, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 sí. El tema es, hoy por hoy, tener pautas muy claras, didácticas, como por ejemplo charlas cortas, videos, participación de la gente, es decir, no es lo mismo dar una charla hoy que hace 10 años atrás. La atención es mucho menor de la gente y de uno mismo también. Entonces eso nos mantiene así vivos, activos. Muy bien. Último dato, recordemos la cifra de los edificios que hoy está administrando Patiño, María Emilia Patiño. Bueno, yo no tengo bien precisos los datos, pero más o menos son unos 48 edificios. Pensando de que se ha venido así muy despacio y que son por recomendación, para nosotros es una administración mediana, no es muy grande ni es pequeña tampoco. Pasados los 20 edificios ya empieza a ser una administración mediana. Para eso requiere una organización y una prolijidad en cuanto a gremios, coordinación, o sea, es mucho, mucho el trabajo. Hasta la próxima y muchas gracias, como siempre. Gracias, Javier. Muchas gracias.